Una caja de madera con tintas de varios colores, cepillo y un trapo, son las herramientas de trabajo de Juan Carlos Morales Cumbes, un niño de 9 años que trabaja lustrando zapatos en el centro histórico de la capital para ahorrar y regresar a su residencia en Chichicastenango Quiché y poder comprar alimentos para la cena navideña. Juan Carlos vive junto a sus padres y sus 12 hermanos pero trabaja en la ciudad de 6 a 17 horas todos los días para cumplir su sueño donde espera ganar clientes entre las multitudes que pasean en la zona 1. Para navidad no anhela juguetes, solo desea poder estrenar ropa y compartir en familia. Para navidad espero que estemos juntos en familia, que compartamos todos juntos, compartir en familia, que nadie falta en la familia, todos integrados, miembros de la familia pues, así es mi deseo. Lo mejor que me podrían regalar serían comprarme ropa, nuevos zapatos, compartir en familia. La casa no importa que sea vieja pero uno está alegre en la familia, contento, sin que nada falta, es tranquilo, compartir en la casa solamente. Rodeado de competencia, Juan Carlos asegura que su trabajo es honesto y que se esfuerza por ser un ejemplo en su familia. Para prensalibre.com, Kenneth Cruz.